Guadalajara, Jalisco, de visita a por Jalisco, el aspirante presidencial priista José Antonio Mead pidió a simpatizantes marcar las boletas del primero de julio con el logo del tricolor. Mead aseguró que está en el mejor momento de su campaña, pues en estos 12 días restantes afinará motores para alzarse con la victoria el primero de julio. Estamos a 12 días de enfrentarnos en la boleta, estamos a 12 días de que se concrete nuestro triunfo y que aquí en Jalisco ganemos 6 de 6. El abanderado tricolor a la presidencia de la república apuntó que a diferencia de otros candidatos, su mejor día de campaña será el domingo de la elección. Hay algunos candidatos que su mejor día de campaña fue antes de empezar, hay algunos candidatos que su mejor día de campaña fue a la mitad de la campaña, y hay algunos candidatos que su mejor día de campaña va a ser el primero de julio. Estos 12 días vamos a afinar motores para que nuestro mejor día de campaña sea la jornada electoral y ganemos esta elección, foto, reforma. Por su parte, Miguel Castro, candidato del PRI al gobierno de Jalisco, comparó a su partido con el debut de la selección nacional en el Mundial Rusia 2018. 2018, amigas y amigos, hace algunos días había mucha gente que apostaba que México no iba a poder sacar adelante el duelo entre Alemania, todos daban como favorito al equipo alemán, pero la selección mexicana dio cuenta que el tricolor avanza y puede a pesar de cualquier adversidad y, Pepe, mides como. La selección mexicana, es un hombre con talento, con capacidad y vamos a hacerla grande. En su discurso ante un auditorio Benito Juárez, lleno, Castro confió en que puedan remontar las encuestas que tanto a nivel nacional como en Jalisco, posicionan al PRI en el tercer lugar en preferencias electorales. Durante el cierre de campaña en Jalisco, Castro aseguró que el proyecto que trae el PRI para Jalisco y México es diferente y apuesta a seguir avanzando. Foto, reforma, nosotros sabemos reconocer todo lo que se ha hecho bien porque en Jalisco el PRI le ha cumplido a nuestra gente y hemos avanzado y seguiremos por la ruta correcta del desarrollo, nuestra propuesta es una propuesta totalmente distinta a aquellos que dicen que van a reinventar Jalisco cuando solamente refundieron Tlajomulco y refundieron Guadalajara, aseguró. Castro hizo un llamado a los PRIistas y su estructura para que el día de la elección Jalisco le den a MID 1.400.000 votos. En sus discursos no hablaron de propuestas concretas, solo recordaron la segunda universidad pública, la línea 4 del tren, el apoyo a mujeres y personas de la tercera edad, así como el saneamiento del río Santiago. Tras el discurso, el evento terminó y ambos candidatos convivieron y se tomaron fotos con los pocas PRIistas que se quedaron en el recinto, con información de reforma, en esta nota, elecciones 2018 Guadalajara José Antonio Míd Miguel Castro.